Llegó la cumbia Tres, cuatro ¿Cómo es, hijos? Ese botecito, ese botecito Ese botecito, si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito, el farago salva vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muy venida, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muy venida, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito Ese botecito Bailamos nena ¡Tres cuatro! Ven, ven, ven Mueve el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se absina Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, rico y sabrosito Ese botecito, mami, rico y sabrosito Ese botecito, mami, rico y sabrosito ¡Gracias!